Señoras y señores, ¿qué les parece si nos vamos a bailar uno de los temas? Uno de los temas que hoy vamos a marcar la pauta, que vamos a dedicar en especial para todos y cada uno de ustedes. La cumbia de Hidalgo, que vamos a dedicarlo en especial y le vamos a poner el sello. Dedicado en especial, que ya nos acompaña todas las transmisiones en esta agrocración, en plataformas que en esta noche nos acompaña, sí señor, sonideros al Mando TV, para saludar en especial a mi compadre, en especial para mi compadre que nos está acompañando, para EDI TV, sí señor, toda la gente de Toluquita, La Bella, la gente de Chalmas, sí señor. Señoras y señores, vamos a bailar la cumbia de Hidalgo. Más chingones que nunca, regresa, grupo, la cumbia. Vámonos con la cumbia, sabrosa la cumbia de Hidalgo, como dicen. Más chingones que nunca, regresa, grupo, la cumbia. ¿Y quién? Más chingones que nunca, regresa, grupo, la cumbia. ¿Quién nos acompaña mis compadres? Todos los racheros en Copuebla, que son 100% aquí, ¿eh? El, 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 el trailero, el trailero. Estamos en el video mundial especial para todos los locos feces. Están 100% discomóbico. Mira. Y mi compadrito, el Naqwam, esa noche. Dice desde El Gabacho, chicos, Candela. Saludos, dice Para mi copa del Changuis Tienen la rolita de Sálvame Ajá Qué bonita cumbia Ni siquiera llegó la fortaleza Puebla, Tlaxcala Todos los anónimos 17 Para mi copa de Felipe Para mi copa de Néstor, chicos Fantástico Para el Kunos Y Adriana Hoy con quién El, 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 el trailero El trailero Mira que sabor Y se vende para cigarritos forever Toda la gente con Luquita la Bella Mira que sabor Y se apoya total a Discomóvil Kingor Y se vende para los cigarritos forever Toluca Qué bonita cumbia de Hidalgo Sabroso Toda la familia Pérez Y si ya hay que ya es aquí Toda la organización Probe Que baile la carina Mira que sabor Para mis compadres Toda la organización Boxer Toda mi gente de Jalaclaco Hoy con quien El trailero El trailero El, 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 el trailero El trailero Mira que sabor Para Azul, Linda Rock Adiós Para las tóxicas del trailer Rambito Rambito, Tenango, Clascala Siempre con el trailero Discomóvil Kingor Para la Cuca Bachata, Yami Nesli Y se salen Para mis carriles Hasta Huayistón Para Guayistón El trailero El trailero Este es el grupo La cumbia Que vengan los amores Que jueguen los amores Dicen Toda la organización SNSG Para Fecho, Luisito Para el Suárez Para el Mambugo Ahí están todos los cinco sensaciones Para el Pomo Dani Hoy con quien El, 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 el trailero El trailero Mira que bonitos amores Que suenen los amores El trailero El trailero Sabón Topi albilde Primos albilde Toda la familia trailera Hoy con su sello Dicen El trailero El trailero Mira que saboreo Estamos bailando sabroso Y si es un saludo especial para el Pino Hasta Pedrera Toda mi gente de San Mateo Laucalpan Mira que saboreo Para mi compadre sonido vagabundo Siempre el trailero Porque hoy Si Hoy está tocando Si señor El trailero Yo soy El asesino de Taluca Mira Estos boxers Para el juego Siempre el trailero Luz de los olvidados Para Mike Y mi compañero El pelón Siempre con su sello Perrón Que llora en la cordillón Esta noche nos acompaña la empresa Carastejol Descente Esa noche Mira dice De los hermanos Najera Sonido King Ward Sabroso dice Dice un saludo para el señor Asturo Piña Esta noche presente Si Siempre carretera sabrosa Siempre con el trailero Disco móvil El trailero El trailero Ya llegó mi compadre Charlie Cartuño La colita Si La cubita Un ave La 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 La